Mientras se realizaba un retén en la población de Ayuriquín por parte de los miembros del Batallón 67 Montúfar de Santo Domingo y al realizar un barrido por la principal calle de esta población, el can explosivista de esta unidad, se detuvo junto a una camioneta que se encontraba estacionada. Procedimos a requisar una camioneta de actitud sospechosa en el cual se encontró 10 sacos de pólvora negra artesanal. El dueño del vehículo se acercó e indicó que no tenía la guía de transporte y que el material era un pedido que le hicieron. La pólvora era transportada en forma inadecuada y sin ningún tipo de seguridad. Como explica el miembro del ejército, podría ser utilizada para varias cosas. Este tipo de material se lo puede utilizar para realizar lo que es explosivos caseros, bombas caseras. La procedencia está por determinarse, pero se pudo saber a dónde llegaría. Esto se iba hacia la ciudad de Río Bamba. Este cargamento se suma al decomisado en un transporte interprovincial meses atrás. Este tipo de acciones seguirá cumpliendo para precauterar la seguridad en nuestro ciudadano. Informó para Vecinos en TV, Paul Vargas.